Hay solo tres hombres en ataque, se va a Yala al centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Tarumán, de Tarumán, de Tarumán, de Tarumán, de cabezazo de Martínez De arriba para abajo, dejando sin chance Al portero Oscar González Y por Wilson Martínez ¡Tarumán, de Tarumán, de Tarumán, de Tarumán, de Tarumán, de Tarumán, de Tarumán, de Tarumán ¡No, cuidado, cuidado, viene el gol, tiró! No puede proseguir el partido en estas condiciones Jamás puede proseguir el partido, señor árbitro No puede permitir No puede permitir jamás La regla no permite La regla no permite jugar cuando los jugadores están festejando No permite, pero el árbitro sí permitió Y no aprovechó el 18 de enero, Javi Así mismo, profe Es bastante la intensidad con la que se vive estos segundos 45 minutos del partido Si bien la regla no la permite Es el colegiado principal quien está dirigiendo y dio la autorización de continuar el juego No pudimos ni comentar el gol Que fue una aprovechada totalmente para el conjunto de Tarumán En vista de la falta que le realizó el conjunto 18 de enero en su terreno de juego Si señores, se complican mal las cosas Gana Tarumán Por dos, tanto contra cero Con el gol de Wilson Martínez